Bienvenidos al podcast de Luisito Rey. Es una diferente vibración. Tu cerebro está ocupando el 2% solo para respirar y bombear sangre. O sea, dicho en otras palabras, eres feliz. Y de repente, de buenas a primeras, tu vecino empieza a hacer ruidos extraños. Por muy educado y evolucionado que estés, lo único que se te ocurre decir o pensar es... Maldita sea. Sí, amigos. Los vecinos son uno de los cuatro jinetes del no apocalipsis. Vamos a imaginar un mundo ideal en donde no generamos cortisol de a gratis. En ese universo, cada quien tiene su casa mínimo a 10 metros de la otra casa. En esa realidad, obviamente, nuestros abuelos no tuvieron sexo como conejos también. Y es que la definición de www.es.wikipedia.org defina a los vecinos como una persona que vive relativamente cerca de la otra. Pero a ver, estamos en Latinoamérica. Aquí las paredes que dividen las casas están hechas de cartón corrugado. Peor aún en las unidades habitacionales. Ahí literal sientes los golpes que le da el señor a la señora cuando se le quemaron las tortillas. Es por eso que les traigo a la venta el día de hoy, damita, caballero... Cinco instrumentos de tortura que tienen los vecinos para hacer nuestra vida más miserable. Los vecinos por lo regular mantienen amarrados a sus hijos durante todo el día. Así como changos del circo. Pero cuando son las 8 de la noche, los liberan para que saquen energía. Siento que inclusive los drogan para que se pongan más locos. ¿Qué es eso, papá? Es merengue con crema batida y azúcar glas. Ahorita que llegue el vecino de abajo, te vas a poner a jugar bien fuerte y brusco, ¿vale? Justo allá abajo de donde él ve su celular, para que el güey se ponga a lavar sus trastes. Número 2 El sexo Casi todos tenemos el trauma de haber escuchado a nuestros papás teniendo sexo. O en un peor caso, a nuestros abuelos. Esto cuando literal tenían 10 minutos de habernos acostado. Pues bueno, Dios es bueno y a él le gusta que recordemos nuestra infancia. De repente estás por comerte un rico taco de pastor cuando una voz de cavernícola empieza a hacer sonidos como si lo estuvieran matando. Esto a la par de que su señor esposa le dice que acelere la velocidad. Una escena que define al ser humano trabajando en equipo. Número 3 Objetos extraños Hay buenas y malas suertes. Si te tocaron vecinos arriba, considérate con mala suerte. Y es que los vecinos de arriba siento que tienen un pizarrón de esos de detective donde tienen colgados todo tipo de artefactos para dejar caer en su piso y obvio que te taladre en tu cabeza. Canicas, espuelas, llaves, casquillos, piano de cola. No. Creo que hoy le vamos a dejar caer la herradura del caballo. Vamos a comerciales y regresamos al podcast de Luisito Rey. Recuerda, este es el radio blog. Estás escuchando el podcast de Luisito Rey. Regresamos. No te pierdas Par de 3. Un podcast que no es podcast donde Félix el perro, Israel tiburón y Luisito el rey reaccionan a videos graciosos y nada pelados. Ya, pasamos al siguiente video. Pasamos al siguiente video. Ya, Gonzalo. Le das un golazo a este video. Vamos a darle un gol. Tres golazos. Vamos a darle tres golazo. Te dejamos el link en la descripción. Estás escuchando el podcast de Luisito Rey. Regresamos. Número 4. Mala higiene. Diría que es la peor. Porque, güey, tú te esfuerzas para vivir en un ambiente limpio. Lavas los trastes, barres, trapeas, te bañas y tu vecino literal guarda las salsas valentina de la pizza que pidió hace 5 años. La estufa está más deprimente que entrar a baño público en escuela pública y lo que hay abajo de sus sillones no es por exagerar, pero ya estaba caduco desde que se cayó. Ahora imagínense la cantidad de insectos, roedores y energías de bajo astral que genera eso. Reitero. Si vivieras a 10 metros de distancia de la otra casa, no habría problema, pero como no es así, literal el drenaje es compartido. Así que cualquier plaga que él tenga, tú la tendrás. Y por las noches, aquellas especies te darán una visitadita para ver si tienes algo que les pueda interesar. Número 5. Los pleitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ya, María Antonieta, cálmate. No me hables así, carajo. Pues es que tú, yo solamente... No me toques. Mamá, ¿por qué estás llorando? Alejandro, lárgate de aquí. A ver, espera, ¿no deberías tú estar en la escuela? No quiero ir, la escuela es para tontos. Alejandro, no digas eso. Te odio, mamá. No le hables así a tu madre. Tú no eres mi padre. Y pues digo, cada quien su vida, pero yo sí acostumbro a pegar mi oído a la pared de los vecinos para escuchar mejor. Y pues sí pierdes bastante tiempo, la verdad. En fin, hasta que se muden esos vecinos y llegue una chava soltera de 20 años que se cambie sin pena en su ventana, habrá que seguir rezando en las noches. Querido Dios, conviérteme en pájaro para que pueda volar muy, muy lejos de aquí. Querido Dios, conviérteme en pájaro para que pueda volar muy, muy lejos de aquí. Regresamos a su podcast favorito. Esto es el Radio Blog. Vamos a abrir las líneas a ver si alguien se quiere comunicar con nosotros. Buena. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Me llamo Jessica. Soy mejor conocida como Lengua de Fuego. Ah, caray, me gusta, pero me asusta. ¿Y a qué te dedicas, Lengua de Fuego? No se nota. Yo hago ASMR. Tengo mi canal en Twitch. Oye, y a ver, ¿puedes hacer un ASMR ahorita con algo? Claro. Claro. Listo. Y a ver, a ver, ¿de qué fue el sonido? No, soy de la escuela. No, soy de la vieja escuela. Pero del calmecaque. Ponme una canción. ¿Cuál quiere? La de Corazón de Roca, de la rondalla de Saltillo. Vale, pues, para alguien en especial. Para ti. Ok, esto es Corazón de Roca, de la rondalla de Saltillo. Regresamos. La, 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 la. Corazón de Roca. Yo transporte. Regresamos al podcast de Luisito Rey. Continuando con el programa, les comento que recién estaba bien. A ver, esperen que tenemos llamada en la línea 1. Sí, bueno, podcast de Luisito Rey. Soy Guse Guse, el príncipe de la canción. Amigos, estamos en problemas. Este fue el podcast de Luisito Rey, el papá de Regina. Y bueno, amigos, me despido. Yo soy Luisito Rey y les agradezco por escuchar este podcast. Así es, señores y señores. Recuerden que mientras más comentarios, más pronto saldrá un nuevo radio blog. Síguenos en Spotify, están los Luisito Radios. Nuevos contenidos, además de más contenidos como estos. Nos vemos, aguas con lo que ves y disfruta lo que escuchas. Bye. Bye. Bye.